jornada electoral, el corte de las 11 en punto, que nos da para la entidad de Puebla un total de 7.561 casillas reportadas, lo cual representa el 90.88% de avance y de este total, bueno, sólo una casilla que ya se dio cuenta desde el inicio que no fue instalada. Le he solicitado a nuestra vocal local de organización electoral, la licenciada del IAPALE, que genere el reporte detallado del CIE con corte de las 11 horas, para que sea directamente distribuido a sus cuentas de correo electrónico y puedan tener ese detalle justo con el corte de las 11 horas.